En todos los momentos que a tu lado yo esperé Que cuando me vaya, no caiga una lágrima por ti Que solo quede la amistad Tantos sueños que tengo más Que cuando me vaya, no caiga una vez más Y a veces con mi ventana, de seducción alzada ¡Muchísimas gracias!